Y para siempre, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Alabar a los alegrados en el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria en el nombre del Señor, bendecimos su nombre. Oh, gloria en el nombre del Señor, bendecimos su nombre, bendecimos su nombre, bendecimos su nombre. Quiero más de ti, bendecimos su parte, bendecimos su nombre, bendecimos su nombre, bendecimos su nombre. Yo quiero más de ti y a mi parte de tu presencia Venga, para que creces tú y cada día serás como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi corazón a ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero vengar para que eres tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi corazón a ti Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero vengar para que eres tú Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de mi corazón Y la vista de tu presencia Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti y a mi corazón Yo quiero más de ti y a mi corazón Yo quiero más de ti y a mi corazón, quebranta mi corazón Yo quiero más de ti y a mi corazón, quebranta mi corazón Dios conlleva el Padre, para que姿 Dios conlleva que no será digno Dios conlleva que no hay nada Padre, me gustó tu amor. Que el Señor es 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 tu amor. Para mí, todo lo que yo soy. Que el Señor es tu amor. Amén. 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 ojo en el nombre del Señor adóralo que está aquí adóralo, adóralo, adóralo adóralo, adóralo, adóralo aleluya ojo en el nombre del Señor a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria seguimos provocando el tiempo de gracia seguimos provocando el tiempo de gracia de mis señores, señores seguimos provocando, aleluya aceptando su suerte de nuestro de nuestra vida adóralo, 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 adóralo adóralo, adóralo, adóralo cuéntame conmigo cuéntame conmigo cuéntame conmigo yo quiero recibir aleluya impacto, acción y poder favor en el nombre del Señor el nombre del Señor